Les presento este espectacular apartamento en Santana, arriba en Río Oro y iniciando Río Oro, entonces muy cerca de todo. Medio año de visitas, la entrada es preciosa y se entra lo que es un área que puede ser un comedor, incluso más grande. Tiene su espacio de sala y su terraza lindísima. Esa no es una calle principal, entonces es súper tranquilo. Vean qué belleza, es totalmente contemporáneo, el detalle, los acabados es único. Todos los sobres son de cuarzo, tiene todos sus electrodomésticos. Ahí tiene lo que es un área de pilas. Esas ventanas se pueden mantener abiertas. Y por acá vamos al área de dormitorios. Tenemos lo que es un dormitorio, un baño secundario totalmente completo, contemporáneo, con súper buenos acabados. Un dormitorio secundario, que en este caso está de oficina. Pero vean qué belleza con su clóset. Y hacia el fondo el dormitorio, el dormitorio principal, que es súper cómodo. Tiene un balconcito, tiene ventanales, por lo que fluye montones el aire. Su buen walk-in closet y su baño completo. Está literalmente como nuevo.